Básicamente, de lo que más hay que hablar con un ministro de gobierno de Mendoza hoy por hoy es de los fondos de portesuelo del viento. Dicen que van a escuchar a los intendentes, que van a escuchar a los privados, que van a escuchar a los organismos como Irrigación. No son muchos proyectos. A mí me parece que hay que ver exactamente a quién sí le van a hacer caso y a quién no. ¿O estoy equivocado? No, a ver, cortito, pero ¿de dónde venimos y dónde estamos? Venimos de una demanda que hizo la provincia de Mendoza a finales de los 90 por la discriminación en base a la promoción industrial. En el 2006 se firmó un convenio para terminar con esa demanda, en el cual la nación se comprometió a hacer una obra en Mendoza por 360 millones de dólares, que era la obra portesuelo del viento. Pasaron 13 años sin ninguna novedad al respecto y en su momento el presidente Macri con el gobernador Cornejo. El gobernador Cornejo logró no solamente pasar de 360 o 380 a 1.023 millones de dólares, que es, digamos, un salto en el cual casi triplica los fondos, sino que se logró estructurarlo en un bono. O sea, nosotros mes a mes, o en realidad no es mes a mes, sino por períodos iguales, íbamos recibiendo esa cantidad de plata en los siguientes cuatro años, cinco años. Eso ha ocurrido. Hoy nos queda cobrar solamente una pequeña parte, pero ya tenemos más de 1.000 millones de dólares. O sea, eso no lo teníamos, lo tenemos en una cuenta en dólares en la provincia. Luego se expresó la voluntad, se llevó adelante una licitación para ejecutar la obra portesuelo del viento, porque el mismo presidente Macri también había laudado a favor de la provincia en cuanto a los reclamos de la Pampa en el marco del Coirco, que es la autoridad que regula el río Colorado. Pero esa historia ya la sabemos. Ahora vienen los pampeanos, dicen, no queremos portesuelo. Vino Alberto Fernández, dijo, es el laudo que estaba archivado, lo desarchivo, y le doy la razón a la Pampa, entonces ahora hay que hacer un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca y no específicamente de la obra. Ahí estamos. Resulta que la obra esa no ha quedado descartada, pero sí ha quedado pospuesta en el tiempo por la cantidad de estudios complementarios que nos ha exigido el Coirco. Bien, y ahora Cornejo firma una adenda para que esa plata, que solo la podíamos usar para proyectos hídricos de generación hidroeléctrica, lo digo textual, se pueda utilizar de manera más amplia. O sea, está para portesuelo y otras obras de infraestructura. Bien, pero cuando decimos infraestructura va a ser, al final no lo sabemos, va a ser solo de generación hidroeléctrica, va a ser de impermeabilización de cauces, que bien salí de la palabra de impermeabilización. ¿Qué más? ¿Qué más va a aparecer ahí? A ver, son obras de infraestructura en general. Nosotros hemos puesto dos criterios. En realidad, uno más importante que es, Mendoza reactivó a partir del 2018 y surgió incluso del Consejo Económico Ambiental y Social el Banco de Proyectos, el Banco de Proyectos de la provincia. ¿Cuántos proyectos tiene ese banco? Tiene 70 hoy. ¿70 proyectos? Sí. ¿Todos viables o algunos de ustedes? No, pero que todos los proyectos que Mendoza viene ejecutando en los últimos 5 años han salido de ese banco. O sea, no es que nos lo estamos... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la obra que estamos haciendo en Metrotranvía, por ejemplo, en su momento, la tercera etapa de la Ruta 82, por ejemplo, todas las obras de infraestructura que tiene la provincia pasan por el tamiz del Banco de Proyectos, en donde hay una dirección de inversión pública que da parámetros objetivos para evaluar esas obras y no que sean decisiones netamente políticas. Entonces, espere, lo freno ahí. Ese banco pasa por un órgano que define cuál es más viable y cuál sirve más. ¿Cuáles han pasado ese filtro que, usted diga, pueden llegar a ser las que se hagan con la plata de Puerto Suelo? Dime, dos, tres, no sé. ¿Alguna habrá pasado el filtro? Hay obras de AISAM que están en ese banco, hay obras de irrigación que están en ese banco, hay obras de vialidad que están en ese banco, hay obras de la provincia, de infraestructura de la provincia. A ver, va todo a parar ahí. No es que dice esta sí, esta no. Después, lo que se mide es la magnitud. Bueno, diferentes caminos, por ejemplo, a ver, se han ejecutado más de mil millones de pesos en el año pasado en caminos turísticos, en algunos para hacer asfalto, en algunos otros para arreglar rutas que ya estaban asfaltadas pero que estaban en malas condiciones. O sea, por ejemplo, ¿podríamos arreglar la ruta 40 con parte de Puerto Suelo del Viento? Bueno, ahí es un poco más discutible porque la ruta 40 es nacional. Claro. Tenemos que sentarnos con nación y definirlo. Pero sirve igual que la 7 para nuestro corredor. Por ahí no conviene más una provincial, no lo sé. Bueno, está bien, pero ahí vamos a discutir porque lo que nos vamos a hacer es regalarla esa plata, digamos. O sea, la cobraríamos a nación. Le hago la... Esa es otra vía que se podría explorar. Le hago la última antes de que hablamos y charlemos todos. ¿Quién decide esto? O sea, ¿la última palabra la tiene solo Cornejo o hay alguna especie de entidad que le va a decir, bueno, vamos por acá? Bueno, yo te decía recién, una parte es el banco de proyectos y dentro del banco de proyectos lo importante es el repago. ¿Por qué nosotros estamos insistiendo en el repago? Porque no son fondos para que ejecute un solo gobierno. Obviamente hoy la definición la tiene el gobierno provincial, pero lo que creemos es que no sean fondos de un gobierno provincial, que sean fondos del Estado mendocino para los próximos 20, 30 años. Obvio, es lo mejor. Entonces, teniendo la posibilidad de repago, que es una cuestión, diría, de vista de mediano y largo plazo, no para ahora. Nosotros ahora los mil millones de dólares los tenemos ahí y los podemos utilizar mañana o una vez que ya tengamos el circuito administrativo terminado. Pero de todas formas, lo que nosotros apostamos es justamente a que esto se mantenga en el tiempo y que no sea un gobierno, que sea el Estado, que todos los mendocinos tengamos durante muchísimo tiempo una política pública respecto a las obras públicas y que si bien hay una decisión política al final, esté fundada en parámetros objetivos y para eso la dirección de inversión pública y para eso insistir en el repago de las obras. Bien, Abuso. Entendí entonces, Natalio, que no está descartada la posibilidad, por ejemplo, de poner plata en obras de la Nación. Me imagino Ruta 40, Variante Palmira. No, a ver, para llegar a esa instancia tenemos que tener un acuerdo con Nación y tenemos que ver el repago. Si nosotros tenemos un esquema en el cual la plata que ponga la provincia de las restas nacionales la recupere el pideicomiso que tiene la plata, bueno, es una opción. Se podría llevar adelante. Porque además son obras que les queda nada para, bueno, sobre todo la Variante Palmira, hasta el 85%. Las obras que hoy está llevando adelante la Nación queremos que la termine de la Nación y estamos trabajando para eso. No vamos a utilizar fondos de resarcimiento para las obras que hoy se están llevando adelante, las que están vivas, por lo menos, Variante Palmira, Doble Vía, Palavalle. Salvo que existe ese acuerdo con la Nación. No, no, incluso si existe ese acuerdo lo que podemos hacer después es recibir esa ruta para el mantenimiento, pero no poner fondos provinciales para terminar obras nacionales que hoy, contratos que hoy están vigentes. Los famosos dos puentes de la Ruta 40 hacia Tunuyán, la Variante Palmira, la Doble Vía a la Valle, que va desde el aeropuerto a Tacoccolí. O sea, eso nosotros ya venimos conversando, de hecho, y es muy probable que se reanuden apenas aparezcan las partidas del Gobierno Nacional. La conversación ya la tenemos. Sí, está bien, pero hay que terminarlas y nosotros vamos a trabajar en que eso se termine. Y una última de mi parte. ¿Podría ser que una obra vial que se lleva adelante con parte de esos 1.023 millones de dólares tenga un peaje a modo de repago? Sí, claro, es una posibilidad. Porque es una de las cosas, entiendo, que están barajando en el Gobierno, ¿no? No solamente un peaje para el repago, sino también para el mantenimiento, porque si no nos pasa lo que nos pasa, digamos. ¿Y en qué rutas? Bueno, eso requiere un análisis un poco más profundo, depende... En el Gobierno ya tienen un pool de rutas posibles. ¿Podemos nosotros en nuestra trocha de las 7 o de las 40? Sí. Bueno, pero ahí sí lo cobraría Nación. No podemos, entonces. Nosotros como provincia no. En ninguna parte. Pero si Nación decide poner un peaje y nos los transfiere, y hacemos un convenio con Nación, sí. Pero el peaje lo tiene que decidir hoy. En rutas nacionales, el Estado Nacional. Ajá, solo en las locales, entonces. Ahora, sí, Natalio, quería volver en eso. Porque en algún momento hicieron una prueba de poner un peaje en la ruta 82 y es una ruta que se está terminando y se está invirtiendo en eso. ¿Están pensando en esa posibilidad, en retomar esa posibilidad o en hacerlo de alguna manera como forma de recupero de la inversión que hagan? Bueno, no está descartado. Lo estamos pensando. Hoy tampoco lo tenemos definido. No te puedo decir arranca con un peaje. Pero no está descartada la posibilidad de tener un peaje en la ruta. Ese, no sé si Rosana se refiere al de Potrerillos. Al del Tunnel, al del Taché, ¿por qué les apareció eso? No, en realidad hubo problemas técnicos con la forma de captarlo. Digamos, teníamos algunos inconvenientes con el cobro. Se leía la patente y después cobrábamos. Conmigo no tuvieron ningún problema. ¿Con cobrarlo? Sí, siempre lo pagué. Siempre me lo tomé varias veces. Bueno, pero igual era un monto pequeño, me parece que mucha gente no se informaba. Empezó con 30. Era un litro en afta. Claro. Era un litro en afta. Hace mucho era 90 pesos, hoy sería mil y pico de pesos. Mil pesos. Porque un litro en afta es súper. Bien, perdón. De todas formas, no está descartado. Es una forma no solamente de reinvertir esa plata y que en los fondos de todos los mendocinos no queden solamente en ese tramo, sino que se pueda invertir en otro lado, sino también de generar el mantenimiento, porque si no ocurren estas cosas. Hacemos las rutas, las hacemos a nuevo y después las rutas van... Y una cosa que me quedaba pendiente, ¿el baquiano sí o el baquiano no? Y pensando en eso, en el baquiano, no nos quedó muy claro qué pasó cuando en el gobierno de Rodolfo Suárez salieron a vender esta posibilidad de hacer el baquiano con la plata de Portesuelo del Viento y dijeron, bueno, ya tenemos incluso el valor de la energía que va a generar el baquiano, como dando a entender que la decisión estaba tomada y que incluso ya tenían cómo medir y cuánto iba a cobrarse la energía que generara el baquiano. ¿Por qué ahora se está dudando? El baquiano sí, el proyecto lo tenemos. La realidad es que se firmó un convenio que lo firmó el gobernador Rodolfo Suárez con Massa como ministro de Economía, pero ese convenio no pasó a contrato de Camesa. Y el inconveniente que hoy tenemos es que Camesa, como tal, está en duda. No sabemos cuál va a ser la función, a qué se va a dedicar y si va a terminar siendo el intermediador entre la oferta de energía, la generación de energía y la distribución y si es así, que es lo que ocurre hoy, si va a comprar la energía. Entonces, si nosotros tenemos un contrato que en aquel momento era 193 dólares por megavat, que es un muy buen convenio, si lo pasamos a contrato, ahí nosotros podemos poner una parte, porque, a ver, la obra integral del baquiano no es solamente la presa que genera, es la ruta para llegar a la presa, es todo el entorno turístico, entonces ahí sí podríamos, la provincia con una parte y el privado interesado en explotar la represa para generar energía y cobrarla, por otra parte, generar un pool público-privado y poder recuperar nosotros la plata. Entonces, el baquiano no está descartado, lo que pasa es que necesitamos los contratos necesarios para asegurarnos que una vez terminada se venda la energía y se repague la obra.